Hola a todos, ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal Señor Peluche TV Paolo Guerrero, esta es una noticia de último minuto, Paolo Guerrero aceptó Pues con todas las condiciones que le pusieron a los Acuña, jugar por la Universidad César Vallejo La novela entre Paolo Guerrero y la Universidad con los Acuña llegó a su fin El Depredador jugará en Perú, jugará en Trujillo, jugará por la Universidad César Vallejo Después de varias horas de reunión donde estuvo presente también pues su mamá Hemos confirmado que Paolo Guerrero se quedará en la Universidad César Vallejo Para la presente temporada de la Liga 1, te apuesto, 2024 Hubieron varias reuniones entre Paolo Guerrero y César Vallejo Y finalmente pues el atacante nacional cumplirá su contrato No le quedaba de otra y disputará la Liga 2024 con el cuadro Poeta Pudimos confirmar que entre Paolo y la Universidad llegaron un conceso Para que el delantero de 40 años se vista pues de naranja y azul en la presente temporada El jugador nacional disputará por primera vez la división, la primera división de fútbol peruano Esto sinceramente va a traer más cola aún todavía Porque después de tanto berrinche armado, él se queda en Perú La idea y la cuestión después del problema que tuvo su mamá Con respecto al mensaje, era conversar, era dialogar No era hacer su berrinche a nivel nacional Victimizándose para que le den la razón Era, por favor, Richard, César, me puedo reunir con ustedes Porque esto es algo muy grave, lo conversaría en privado Eso hace un jugador profesional Sé que el ámbito futbolístico sí es profesional, Paolo Guerrero se cuida mucho Pero en esa parte de su vida creemos que siempre ha sido así Y hoy pues se dio a notar a sus 40 años Según lo que dicen, varios equipos los querían Y Alianza pues estaba ahí como que recogiendo lo que quedaba Las obras que caían Teniendo que pagar una cantidad de dinero también No lo pudo hacer Así que no te eligieron Alianza Lima Eligieron a Universidad César Vallejo Con algunas condiciones Creo que él ha puesto sus condiciones El resguardo, el cuidado de la familia Cualquier otra amenaza quizás que haya Él de repente renunciará Y esas condiciones seguro que las sabremos en el pasar de las horas Porque eso está fresquito Esto está fresquito ¿Qué te parece el nuevo jugador de la Universidad César Vallejo Después de tanta vaina Después de tantas cosas Por fin accedió Por fin decidió Ante esos tipos se reunió ¿No? Como él lo mencionó Y al final llegaron a un consenso Quiero saber tu opinión en la cajita de comentarios Suscríbete también a mi canal Activa la campanita de notificaciones Para que puedas ver más y más contenido Como este Paolo Guerrero Ya es poeta